Que los menores de edad, que los padres nos hacemos responsables de que el carnozca no están acá. Entonces, o salir y no volver a entrar, o no salir. ¡No me salgan a nuestro cariño! ¡Nos desalojaron de la institución! ¡Nos desalojaron de la ciudad! ¡Punto hoy tiene que llover y la reputa madre! No importa, ¿no? El tema es que corran las cosas para que no se mocen. Primero me siento mojado. ¡Piartudo! Con mucho miedo, porque yo no tengo miedo a los relámpagos. La realidad es que nos quisimos hacerlos vivos, pensando que no se iba a alargar a llover. Por ejemplo, me pasa a mí que yo no puedo estar en mi casa. Prefiero estar acá, antes de estar en mi casa, porque estando en mi casa me angustia. Y estando acá, dentro de todo estoy bien, porque sé que estoy ayudando. Estoy con mis compañeros apoyados. Estar más cansado, te enfermas. O sea, todo, ya te pones débil. Aparte ya como que te hacen sentir que nadie te escucha o nada, entonces te ha ganas de irte a la mierda. No, no, no. No, no. Mañana se arma, traemos carpas, yo los ayudo. Traemos carpas, cortamos la calle, llamamos... El día de la madre. Sí, la verdad. ¿Qué? El día de la madre. El día de la madre. Nos petecamos acá el día de la madre. ¿Qué problema? No, no, no. Claro. Escúchenme. Armamos todas, hija. Vamos a la prensa, le mostramos... Chicos, ¿cuántos son? Mamá, no importa. No vas a hacer más. Es muy pesada. Sí, era, mamá. No tiranaza llena, lobo, va a haber kilopo, va a haber kilopo. Si no tiranaza llena, lobo, va a haber kilopo. No sé, principalmente esperamos que deje de llover. Ni en los mismos padres podemos confiar. Porque hoy no sabemos el porqué de que nos hicieron salir a todos. O sea, llegó un telegrama que lo mandó Dejer pidiendo que desalojemos el lugar, que no estemos acá. ¿Por qué? Porque puede provocar daños físicos y morales, pero ahora estamos volviendo a la calle. No son peores los daños que se pueden provocar. Como que políticamente nuestra voz nos vale. Seguro que sí. Fijate que hace 20 días que estamos pidiendo por favor que algún político, algún del gobierno, alguien, cualquiera, se haga cargo, nos ayude. Y hoy, mirá, hoy estamos peor que ayer y antes de ayer. Estamos durmiendo en la calle con esta lluvia. La puta madre. Todo tiene que cambiar. Estamos haciendo todo al revés. Nosotros somos el futuro y hoy nos están cerrando un colegio. En vez de cerrar cárceles, que son las que tienen que estar de más siempre, hoy abren cárceles y cierran colegios. Así ya te das cuenta que el país está dado vuelo. Está equivocadísimo. 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 ¡Gracias!